es un taller mecánico en miniatura son stickers de los productos que se usan para reparar autos esta es la puerta de entrada a las oficinas este es el un jack para levantar los carros acá hay en la máquina para desarmar ruedas un compresor de aire una estantería con llantas y está la máquina para lavar a presión allá hay un cajón con herramientas estos son los pinos para levantar los carros y allá hay más cajones con herramientas esta es la puerta de atrás como siete da desarmar ruedas se o